¿Qué es mi sargento? Eso significa que canta porque eso les hace felices mi sargento y eso alegra también al resto de especies capadas de debilitarse con tan hermosos cantos Muy bien soldado Mateo, ¿usted cómo se llama? Romero mi sargento Bien Romero, dígame, ¿qué ha de hacer uno para ser feliz? A mí lo que me hace feliz es defender a mi país, luchar por él y su grandiosidad hasta la muerte si es necesario Pero hombre, no me seas sensible soldado, ¿qué se ha creído? Agáchese y haga tres ciertas reflexiones mientras recita a ver si yo te gustaba Adolfo Bécquer Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé que te diera por un beso ¡Soldado Romero! No me está conmoviendo, así jamás conseguirá ese beso, no me creo lo que me está diciendo, vívamelo más, siéntalo ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu mujer azul, ¿qué es poesía? Bien soldados, escuchen atentamente, el neurólogo Robert...